Hola, bienvenidos, bienvenidas a este canal, al canal Drogas X. Acordaos de suscribiros a este canal si os gusta este contenido y de darle a like si os gusta este vídeo. Este no es un canal donde se incite a que la gente se drogue, sino que es un canal donde se intenta que la gente se eduque sobre las sustancias de las drogas y cómo consumirlas. Pues dicho esto pues, ¿qué país Latinoamérica produce mejor cocaína? De todos creo que he sabido que es Colombia. Colombia es la meca de la cocaína. Aunque ahora sea México quien la mueda, pero a quien se la compra es a los colombianos. Luego está la cocaína boliviana, que es la, no digo que sea mala calidad, sino que no es, es digamos, una gama más baja de calidad que la colombiana o que la peruana. La colombiana sería la top número uno, ya por los cocineros y si no tanto por la misma hoja, que sí que puede ser la misma hoja, la de Colombia, que la boliviana. Pero la hoja colombiana tiene más, digamos, más sustancia, más pureza, más, más, es más, más potente, digamos, que la del resto de países. ¿Y dónde va mayoritariamente la cocaína a Europa? Pues casi el 90% va, bueno, va de Colombia o México a Estados Unidos, pero de Latinoamérica a Europa, el, por no decir el 100%, porque el 100% no es imposible, pero digamos que un 85% llega toda la cocaína a España. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo lenguaje, España es el primer consumidor de cocaína de toda Europa y es el principal distribuidor de toda Europa. Con esto, ¿con esto qué quiero decir? Con esto no quiero decir que en Italia no lleguen camiones o transportes o lo que sea de cocaína o en Gran Bretaña. Lo que sí os digo es que la mayoría de cocaína entra a España por la zona de Galicia en los años 80, ahora por la zona de Puerto de Valencia y Puerto Barcelona y ahora ha sacado otro camino que es por el sur de España o van a África y de África a España para que no sea tan controlado. Pues ese es un dato que os quería dejar, que España es el país europeo con tasa de más consumidores de cocaína que cualquier otro país y es el distribuidor, digamos, número uno para toda Europa, al igual que ocurre en el hachís. El hachís se hace en Marrocos y los portan todo a Europa. Y pasa como la cocaína en Latinoamérica, que por ejemplo allí un kilo de cocaína valen 2.000 euros, pues aquí con el hachís, con el chocolate, pasa más de lo mismo. Pues nos cuesta, por ejemplo, un kilo, ponga un mil euros, pero ese kilo ya cuando llegue a Francia que no vale 1.000 euros, sino vale ya 3.000 euros o 4.000, según también como sea de buena el material. Pues bueno, este es un dato que os quería dejar. Si os gusta el vídeo, dadle al like y suscribiros a mi canal. Si os gusta este tema, también trataré temas de cárceles, de cuánto cuesta una droga en cárcel y subiré vídeos y comentaré sobre españoles en las cárceles latinoamericanas y qué diferencia hay entre las cárceles de Latinoamérica a las europeas. Bueno, pues esto ha sido todo, que seáis felices y hasta la próxima.